Hola, soy Aramaris. Lo que más me gusta hacer es actuar. Mamá, se quemó el pastel de chocolate. ¡No! Hoy solo tengo un sueño. Ganar la Academia Kids Lala. Aramaris, tu gente, tu Sinaloa te apoya. Aramaris, tu gente, tu Sinaloa te apoya. Vamos, princesa, con todo. Hasta la final. Lo que tengo que decir. No puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción. Me hizo tu atención. Debes oír. Hoy no sé quién soy. No sé a dónde voy. Encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión. Por fin ya soy libre. Oye, esto no tiene salida. Ya nada sirve que digas. Tengo que escapar. Yo tengo que escuchar. Con mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz. No seas insensible. Soy más de lo que fui por ti. Llena de valor. Hoy ya lo decidí. Yo tengo que encontrar. Mi voz. Y vamos. Y vamos. ¡Guau! ¡Qué dulzura la de Aramaris esta noche en la Academia Kids Lala. Lola Cortés. Muy buenas noches. Me gusta cómo caminas en el escenario, la seguridad, qué sientes. Me gusta tu voz. Hay que cuidar la afinación y eso es cuestión de oído, ¿ok? Sí. ¿Mantienes una bonita energía? Muchas felicidades. Gracias. Alicia Villarreal. Es totalmente como te dice Lolita. Te ves bonita, te ves tranquila, segura. Tu afinación también hay que poner mucha atención ahí. Pero tu voz es muy linda. Gracias. Muy bonita. Gracias. Luis Coronel. Igual como dice Lolita y Alicia, la afinación, hay que cuidar eso mucho. Y pues cantas hermosísimo. Son detallitos nomás que te faltan poquito. Pero pues ensayando, echándole ganas, lo vas a lograr. Felicidades. Gracias. El momento duro, el veredicto. Comienzo contigo, Luis Coronel. Ada Maris necesita dos botones verdes para pasar automáticamente al próximo concierto. ¿Qué le das tú? Cantas hermosísimo. Felicidades. Felicidades. Ya lo tienes, Ada Maris. El primer verde. Alicia Villarreal. Te voy a dar el color de la esperanza. ¡Cortenes! Ya lo tienes, Ada Maris. Lora Cortés. Hay que perfeccionar y hay que mejorar. Pero ya tienes el pase. ¿Por qué no? Gracias. Ada Maris ya está en el próximo concierto de la Academia Kids. ¡Felicidades! ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Pues corre con mamá a celebrar. ¡Gracias!